Arriba compa y no se me duerma Estamos llegando a Palma sola Y hay mimito esta boca de arroa Y después viene tu caca que es donde quiero llegar Ven mimito esta boca de arroa Y después viene tu caca que es donde quiero llegar Y cuando llegue a esa playa Es que usted va a ver lo que es sabroso Mi copa y como se goza con su precioso paisaje Sus muchachos y esa luna Bracando al amanecer Porque mi tu caca es tan bella Que todo el que la conoce Nunca la puedo olvidar Porque mi tu caca es tan bella Que todo el que la conoce Nunca la puedo olvidar Oiga mi compa y no se me duerma Que estamos llegando a Palma sola Y hay mimito esta boca de arroa Y después viene tu caca que es donde quiero llegar Y hay mimito esta boca de arroa Y después viene tu caca que es donde quiero llegar Y cuando llegue a esa playa Es que usted va a ver lo que es sabroso Mi copa y como se goza con su precioso paisaje Sus muchachos y esa luna Bracando al amanecer Porque mi tu caca es tan bella Que todo el que la conoce Nunca la puedo olvidar Porque mi tu caca es tan bella Que todo el que la conoce Nunca la puedo olvidar Que todo el que la conoce ¡Suscríbete al canal!